Me da mucho gusto verte y saludarte y poder platicarte a ti y a todo tu auditorio de qué se trata este concurso. Es un concurso de Yo sí cuido el agua. Mira, resulta ser que estamos yendo a las universidades como la UPA, el ITA, incluso estamos en la normal del Estado. Ahí fuimos a invitar a los estudiantes de ingeniería, de administración, de leyes, que se formaran grupos multidisciplinarios para generar ideas que se desarrollaran políticas públicas en tres vertientes. Una, captación de agua pluvial. Dos, lo que viene siendo la filtración o potabilización de aguas negras, aguas grises o jabonosas de uso doméstico. Y la generación de sistemas de riego inteligente. ¿Por qué? Porque yo traigo muy al pendiente el tema de Yo sí cuido el agua y de generar conciencia. Pero al día de hoy, todos tenemos la conciencia que tenemos que cuidar el agua. Por ejemplo, ¿tú qué haces para cuidar el agua? Pues cierro la llave, el carro lo lavo con una cubeta, no riego el pasto con la manguera, ¿no? Todos tenemos la conciencia, pero ¿qué hacemos al respecto en el cuidado del agua? O sea, ¿qué hago yo directamente para cuidar el agua? Bueno, acciones reales. Estamos yendo a las universidades y les decimos, a ver, si tú pudieras hacer algo, ¿qué harías? Para poder captar agua. Eh, un ejemplo, yo les platicaba a los jóvenes, en la Ciudad de México tenemos las metadas ciudades urbanas, este... Islas urbanas, perdón, las islas urbanas que son techos cuenca, que captan el agua pluvial, la almacenan y duran hasta de tres a seis meses, porque, bueno, ya les llueve mucho. Pero en Aguascalientes lo podemos hacer igual, ¿no? O, por ejemplo, desarrollar iniciativas que podamos pedirle a los constructores en un futuro, los que quieran construir tanto áreas, este... de desarrollo industrial o desarrollos comerciales o desarrollos habitacionales, que puedan tener reservorios para este tipo de apoyo en el agua. Es decir, si llueve dos meses o tres meses al año, el agua que tengas ahí va a evitar que extraigamos más agua de los pozos, ¿sí? Ahora, eh... esto puede desarrollar... desarrollarse si alguien estudia leyes y dice, a ver, yo quiero que esta idea se vuelva una iniciativa para que se implemente en el futuro y en Aguascalientes. Todos los que quieran construir tengan estas cualidades. Bueno, entonces, para fin de que se vuelvan políticas públicas, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que hacer toda una idea, desarrollar el proyecto y lo vamos a presentar en un concurso. Primero, segundo y tercer lugar van a tener premio. Y los ganadores, platiqué con el senador Toño Martín del Campo y se los va a llevar a la Ciudad de México buscando generar espacios para que esto se vuelva una política pública. Así de simple. ¿Cuáles son los premios? Bueno, primero, ¿cuáles son las bases de participación? ¿Quiénes pueden participar? Y luego, ¿cuáles son los premios? Ok, mira, ¿quiénes pueden participar? Todos los que quieran que estén registrados en las universidades participantes. Hasta ahorita son seis universidades las que están participando. Puede ser de manera particular, necesitan desarrollar un proyecto, ponerlo en marcha y presentarlo. Va a haber un jurado. El jurado va a estar compuesto por gente de medio ambiente, asociaciones civiles y los regidores miembros de la Comisión de Ecología. Y, bueno, los premios son el primer lugar, tres mil pesos, el segundo lugar dos mil y el tercer lugar mil pesos. Pero, aparte, los ganadores se irán al Senado en un viaje para abrir esta posibilidad de que se vuelva política pública. Ok. Creo que tienen que tener cuando menos cinco contenidos específicos. Así es. Tienen que, bueno, son tres, son tres contenidos específicos. A ver, ¿cuáles me dices tú? Estos. Ah, ok. Ah, sí, el desarrollo, los contenidos. Tienen que tener una problemática en particular, lo que ya decíamos, falta de agua. Y luego, ¿cuál es la propuesta o el valor que se tiene? Decíamos, un filtro doméstico. Una idea básica de un filtro. ¿Sabe qué? Un filtro con un bote de 20 litros, que lo tiene al acceso cualquier persona, pero puedes llenarlo de arena y luego le pones un filtro, una membrana y luego le pones determinada solución de cloro y con eso ya puedes filtrar el agua para que puedas utilizarla, no sé, para lavar la cochera y el área donde está el perrito. Y luego, ¿qué nivel de desarrollo y la solución que te estaría brindando? Por ejemplo, te hablaba de los reservorios, de las aguas, de los techos cuenca, de la captación de agua pluvial. Por ejemplo, ahí, ¿qué te garantiza? Tener de dos a tres meses de agua dispuesta para reutilizarla o para utilizarla. Y eso te genera una utilidad porque no vas a estar extrayendo más agua de los pozos. Y luego, ¿cuál fue la idea probada ya dentro del proyecto? Es decir, prueba y error. Si los universitarios que van a participar dicen, esta maqueta de filtro nosotros ya lo probamos, aquí tenemos como en este domicilio o aquí mismo en la escuela, sale el agua de los lavamanos, se filtra y al llegar a regar, no sé, un arbolito frutal, el agua tiene calidad y no se nos contamina ni está perjudicando al arbolito.